Quisiera escuchar de tus labios Y me llena de pasión Mujer Y yo Se quiere estar en tu cuerpo a cada momento Quisiera respirar tu aliento Por eso es que en esta misma noche yo voy a confesarte Cuanto daría por tenerte Espero cuando te pregunte no digas que no Mujer Y yo Se quiere estar en tu cuerpo a cada momento Quisiera respirar tu aliento Espero cuando te pregunte no digas que no Y yo Se quiere estar en tu cuerpo a cada momento Quisiera respirar tu aliento Espero cuando te pregunte No digas que no Música Si tu amor es para mi Como flora en primavera Yo quisiera La vida entera Quisiera escuchar de tus labios Que tu me quieres de vera Yo quisiera La vida entera La vida entera Y que estuvieras conmigo Solita una vida entera Música Música Yo quisiera La vida entera La vida entera Estar a tu lado Y siempre juntito a ti Quisiera Yo quisiera La vida entera Quisiera tenerte Quisiera besarte Quisiera ser Quisiera ser Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera darte Todito mi amor Yo quisiera Y así tocar el punto de tu desesperación Yo quisiera Quisiera tenerte Quisiera abrazarte Yo quisiera Y llenarte todita De amor y pasión Yo quisiera Quisiera tenerte entre mis brazos Yo quisiera Acariciarte Y besarte Por siempre quisiera Yo quisiera Que rico y sabroso Ese está contigo Yo quisiera Espero cuando te pregunte Tú digas que sí ¡Suscríbete!